y el día de hoy te voy a compartir una sencilla receta con la cual vas a lograr disminuir tu celulitis lo que vas a necesitar es una crema para la piel puede ser la crema que usas normalmente para tu cuerpo también necesitamos granos de café una esponjita vegetal y papel film que precisamente es el tipo de plástico que utilizamos para envolver algunos alimentos ahora los pasos a seguir primero hay que moler los granos de café puedes hacerlo manualmente enseguida mezclamos los granos de café con nuestra crema para la piel y comenzamos a aplicar esta mezcla sobre las áreas donde hemos notado que tenemos celulitis enseguida comenzamos a dar masajes en forma circular con la esponja vegetal justo en las áreas que aplicaste la mezcla de crema con café para finalizar hay que envolver las zonas donde hayas aplicado la mezcla dejando repulsar por unos 15 minutos uno de los grandes beneficios de este método es que no sólo es altamente eficiente sino que es muy económico se puede realizar cuantas veces tú quieras en el lapso de la semana y pues bueno ahí tienes esta sencilla receta para lograr disminuir tu celulitis igual